Y damos inicio a esta hora informativa con este recorrido por lo que está sucediendo en distintos puntos para que usted esté informado si va a salir de casa, va a tomar las distintas rutas. Aquí nosotros tenemos este recorrido que hacemos en TN Todo Noticias. Un incidente de tránsito que reporta Milcar Montejo, un carro volcado en la conexión vial del cuartel militar mariscal Zavala. Esto para bajar hacia la calzada La Paz, zona 17. Se reporta este vehículo volcado en este sector de la calzada La Paz, ya justo para bajar la calzada La Paz. Mire usted cómo ha quedado este vehículo, completamente llantas arriba, llantas arriba. Milagrosamente la conductora quien manejaba este vehículo quedó ilesa, no tiene ni un golpe, solamente tremendo susto que se elevó esta mujer. Al parecer, según la información preliminar, es varios puntos que se tienen que tomar en cuenta. Según se da a conocer, uno, la lluvia de las últimas horas, el suelo está resbaloso, está jabonoso, lo cual provoca inestabilidad a manejar. Segundo, la velocidad. Y tercero, que es una curva un poco pronunciada en este sector. Así que estos son los tres factores que se unieron para dar este percance vial, este carro volcado en conexión vial de cuartel militar mariscal Zavala para bajar hacia la calzada La Paz, zona 17. La conductora ilesa, pues ya están iniciando en estos momentos el retiro del obstáculo. ¡Gracias! ¡Gracias!